¿Qué dicen chavalada? El día de hoy, venimos acá con un camarada, acá con las motos, me trajo a un lugarcito donde está una pinche, ¿cómo se llama? Una lagunita y le digo, la neta la paloma no se raja, la de él es una 250 itálica y ahorita se las voy a mostrar, está muy chula, muy preciosa y ahorita les voy a mostrar primero dónde estamos y que nos las muestre él. Vean nomás, por aquí está esta lagunita y de allá venimos, de allá mero, la paloma anda ahí y ahorita vamos a mostrar la de mi compa. Vean nomás esta moto chavalada. ¡Ay nomás! ¡Pinches llantotas! ¡Pinches llantotas! Miren gente, la paloma no se raja, ay nomás, todo eso terracería. Miren gente, la paloma no se raja, ay nomás, todo eso terracería. Gente, pues si me ha servido este paliacatito, no he sentido quemado aquí el cuello y no se raja, vean, la paloma, mi cámara le dice, no, yo no quiero salir, pero pues aquí andamos, se ve bien chido la vista. Miren. 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 Bueno. Miren. 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 Si se siente más el calor acá de el motor hasta acá. y ahorita que traía mi piecita acá pues en los estos para poner las patrullas así se sentía recio vamos a ver acá las llantas si se ven bien como les digo en una sí me derrapó gente a caray dije no no fue nada pura piedra el este tumba burros una ayudísima es otro rollo gente y pues está bien parece que sí está bien ya vamos a cerrar acá la gasolina el paso de la gasolina 100 de 100% recomendada no está paloma es otro rollo el paloma y pues ya quedamos con mi camarada que vamos a organizar otra cosa él no la tiene emplacada se aplaca la carnal para que podamos salir más lejecillos ir a otros lados si se le voy a checar este no perdonarte esa paloma se rifó no se me rajó para para nada se sonroja gente pues yo me despido hasta aquí de este vídeo por favor vayan a apoyarlo comenten dejen su like compartan todo lo chido todas las buenas vibras porque porque puede ser un día de suerte y si no lo hacen se van a salar se pueden salar entonces vayan a seguirme gente y la paloma y yo nos despedimos así ya me había ido gente pero pues quería decirles yo de antemano se estoy consciente que pues estas motos no son para rutas no son para ese rollo porque nos fueron diseñados para eso tanto el motor en freno y demás más sin embargo pues no tengo otra moto sé que eso puede reducir su calidad de vida de las piezas del motor estoy consciente pero pues como les digo no lo ocupo tanto pues en un futuro ya voy a agarrar otra moto que si sea doble propósito todo terreno no creo primero una doble propósito después de eso ya una una cross no creo que se llama hasta terreno así que ahora sí yo me despido gente cuídense mucho y pues ahora si se dieron un taco de ojo la paloma lo sorprendió y la camarada igual está muy chica pero si estás viendo este vídeo hay saluditos